Bueno Rodolfo, estamos en el cierre del segundo apartamento que compramos por parte suya, queremos agradecerle porque sabemos que a veces no es fácil, se presentan contratiempos, pero bueno, gracias a Dios todos lo podemos librar, podemos salir bien, estamos contentos con usted por ser nuestro realtor, le agradecemos mucho y a todos los que puedan ver este video se lo recomendamos. Y esperamos a BBQ. Estas son tres propiedades, ¿no? Llevamos tres. Tres, tres, tres propiedades, nos felicito.